¿Quieres conocer aquellas certificaciones, incluso gratuitas, que te van a permitir crecer como profesional y en tu negocio? Pues te invito a que me acompañes hasta el final para que las conozcas. Emprendedores en el Mundo Digital 440 y 3. Hola, hola. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor. No es cierto que tiene una idea que se lanza con un producto, un nuevo servicio y que a través de mucha constancia, perseverancia, alianzas estratégicas, planificación, inversión, tiempo, bueno, muchísimas cosas, la consoliden en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Pues ya saben, de esto se trata este video podcast en el cual sacamos contenido de lunes a viernes para empoderar a los negocios, para aquellas personas que quieren lanzar su nuevo negocio, pues echarle un vistazo dentro del video podcast. Tenemos muchísimo contenido y contenido gratuito de alta calidad que lo puedes escuchar, ya sabes, en formato de audio o de video. Audio en todos los podcasters y en video en YouTube y también en algunas transmisiones que estamos haciendo en Facebook Live. Bueno, en todo caso, hoy un miércoles más. Miércoles estamos ya 3 de junio del 2020. Qué barbaridad, ya empezamos el último mes de este primer semestre del 2020, cómo pasa el tiempo. Así que espero que vaya, que estamos como a la mitad del año revisando aquellas planificaciones que hicimos al inicio para ver si se está cumpliendo aquellos objetivos de los negocios. En todo caso, bueno, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que están buscando justamente si tu objetivo era seguirte capacitando, de conseguir certificación, de mejorar profesionalmente, o si eres un negocio que estás queriendo capacitarte para mejorar, obviamente, en tu empresa, pues va dedicado el podcast porque hoy vamos a hablar de certificaciones de HubSpot. Ya les voy a comentar de qué trata, pero claro, también no sin antes invitarles a que visiten la AcademiaDeCatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online para poder emprender. Cursos en los cuales, más de 18 cursos para que puedas. ¿Quieres montar tu ficha de negocios? Está ahí. ¿Quieres lanzar una campaña de Facebook? ¿Quieres crearte tu página web? ¿Quieres validar la idea del negocio? De hecho, esto hoy estoy proponiendo que revisen. Es súper importante para arrancar un negocio validar, así que el curso de validar ideas de negocio, hoy por hoy es súper importante porque a través de 10 clases tú vas a revisar el análisis del mercado, el cliente, muchas estadísticas que necesitas sí o sí revisar para ver si el negocio vale o no vale. Si vale, pues bien, bienvenido sea a todos los motores. Si no vale, pues ya te evitaste perder mucho tiempo, mucha inversión en plata, en tiempo, en eso que seguramente no va a funcionar porque el mercado no está disponible, ¿sí? O porque no vale la pena lanzar ese proyecto. Así que echarle un vistazo que realmente está estupendo este curso. Y pues bueno, ya vamos a entrar al tema de hoy. Como les decía, vamos a hablar sobre aquellas certificaciones de HubSpot. Y un poco ya les voy a compartir mi pantalla para que veamos, para todas aquellas personas que nos están viendo en YouTube. Bueno, voy a dejar en los enlaces del programa, pero HubSpot ya saben que es esta plataforma muy grande que te permite generar inbound, automatizar muchísimos de los canales. Es una herramienta, es una plataforma realmente muy buena que tiene muchas herramientas. Dentro de estas opciones que da también son capacitaciones de certificación, unas gratuitas. Ya vamos a ver que las puedes tomar y que está pues de maravilla. Porque imagínate tener una certificación, te vas preparando y pues de esto también puedes vivir. Si eres una persona que de pronto te gusta un poco este tema del marketing digital, puedes también posicionarte a través de esta capacitación y vivir de tus conocimientos. Entonces, bueno, como les decía, HubSpot está ofreciendo y ya desde algún tiempo, estas capacitaciones gratuitas en HubSpot es justamente enfocadas a que estas capacitaciones en temas de empresa para empresas, crecimiento de desarrollo profesional también. Algunos cursos están en inglés, otros están en español, los más chéveres que están en inglés. Pero bueno, échale un vistazo, que el inglés no sea impedimento para que puedas estudiar. Y algunas propuestas de certificaciones como si quieres sacarte la certificación de inbound, certificación de generar contenidos en marketing, certificación de ventas por inbound marketing, certificación de email marketing y muchísimas otras más. Pero antes de seguirles yo contando, como les decía, para aquellas personas que nos están viendo a través de YouTube, voy a compartirles esa pantalla para navegar juntos y ver este tema de cómo está planteada la plataforma de HubSpot y en los cuales vamos a poder revisar. Bueno, aquí les comparto, piste mi pantalla. Y vamos a ver, dentro de academy.hubspot.es, tengo algo que se llama slash certificación. ¿Y qué te dice? Justamente, cursos de certificación, ¿no es cierto? Voy a poner por acá, por acá, por acá. Entonces, te dice, empieza ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Accede a herramientas, cursos gratuitos para impulsar el crecimiento de tu empresa y desarrollo profesional. Empieza hoy mismo. Entonces, mire, este nuevo, optimización de motores de búsqueda en SEO, certificación. Y aquí hay unas que ya te dan la certificación. Certificación de inbound marketing, certificación de ventas de inbound en inglés, certificación de marketing de contenido que vence en inglés, certificación de capacitación de ventas, o sea, para que te capacites, certificación de email marketing, certificación del software de ventas de HubSpot, ellos tienen un software para que te ayuda a vender y automatizar, me parece genial. Certificación del software de marketing de HubSpot, certificación del diseño orientado al crecimiento, mira tú, certificación de marketing en redes sociales, es decir, para que puedas manejar, seas un community manager y que tengas la certificación. Certificación de diseño orientado al crecimiento para agencias, wow, este también me lo voy a tomar. Yo me los quiero tomar todos, de hecho, lo sé. Y aquí, bueno, darles un tema, ¿no? Siempre que uno conozca, eso no quiere decir que vas siempre a estar, yo conozco esto, no. O sea, sigue, si ya sabes estos conocimientos, toman nuevos cursos. Desde la humildad aprendamos a estar siempre en la fase de aprender, no de que yo sé todo, sino que yo puedo aprender muchísimo más. Y ahí, pues, vas a seguramente obtener más crecimiento. ¿Qué más tiene? Por último, aquí dice, certificación de marketing contextual de HubSpot en inglés. Entonces, bueno, veamos, por ejemplo, el certificado de Inbound, ¿sí? Veamos, aquí dice más información. Capacitación básica integral que abarca toda la metodología Inbound. Y claro, le das clic ahí y ahí te dice más información. Y dice, curso gratuito de certificación de Inbound. Aprende sobre el Inbound Marketing, obten herramientas gratuitas, expande tu empresa, progresa en tu trayectoria profesional. Aquí, bueno, ya está para empezar el curso. Veamos, ya abrimos una nueva ventana para ver qué formato tiene. Y luego, bueno, aquí hay algunas metodologías, ¿no? Que dice, profesora de Inbound Senior, dice, el curso gratuito de Inbound que ofrece HubSpot Academy consta de dos horas de contenido que cubren los fundamentos de la metodología. Mira tú, son dos horas. Desde la fijación de objetivos hasta la creación del buyer persona y el recorrido del comprador. Este curso gratuito abarca los fundamentos de Inbound, ¿ya? Entonces, aquí también te dice, te da estadísticas, por ejemplo, seis lecciones que abarca la metodología Inbound, 13 herramientas gratuitas de marketing y ventas que te permitirán poner en práctica tus conocimientos, 137 mil profesionales de Inbound que ya están transformando la manera de hacer negocios en todo el mundo. Entonces, este curso altamente recomendado. ¿Quién lo recomienda? Udemy, que es esta plataforma también de capacitación online. Tiene ventajas, te pone ventajas, progresa en tu trayectoria, claro. Únete a la comunidad, expande tu empresa, genial, ¿sí? Entonces, bueno, si aquí yo me meto ya al curso, aquí te permite que te loguees, puedes loguearte por poner tus datos, nombre, correo, exacto, y este, registrarte a través de Google. Accedes y ya está, comienzas a trabajar. Aquí dice uno de cinco pasos. Este, lo vamos a hacer. Nos vamos a registrar ya con Google. Voy a escoger mi cuenta. Y verificando tu navegador antes de entrar a HubSpot. Está verificando. Y aquí, bueno, voy a poner el nombre de la empresa. Acá web. Nombre de la empresa, sí. Nombre de la empresa, la misma. Perfecto. Estamos ya. Tu nueva cuenta está lista. Ir a la página de inicio. Perfecto. Entonces, aquí vamos a entrar con la sesión de Google que habíamos definido. Y automáticamente, bienvenido de nuevo. Reestablece tu contraseña o vuelve a entrar. Bueno, aquí ya te deja y vas a poder entrar. Y pues, listo. De esto se trata, ¿no? O sea, ahora quien diga que no puede estudiar, pues, mal hecho. O sea, hay muchas formas para estudiar, para capacitarse, para crecer. Así que, realmente, el tema ahora es la invitación es a capacitarse. También lo pueden hacer dentro de, no se olviden, catoman.com con los cursos. Con una exclusión de 10 dólares, por Dios, que se pueden gastar ahí en un café en una tarde. Tienen todo un mes para capacitarse y vamos a ir subiendo más cursos. Así que, realmente, echarle un vistazo. Que está estupendo. Así que, pues, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista súper interesante para aquellas personas que quieran ser asesores digitales. Una plataforma que realmente está estupenda. No se lo pueden perder. Un abrazo. Chau, chau. Chau.